La volina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus... Manda 12, que vendría a ser circunferencia trigonometrica, ¿ok? Entonces, arrancamos este, y conforme, si ahora faltara algo que me mencionas con respecto a transformación, ahí hay escrito algo, lo hacemos con medida de repasito luego, pero para homogenizar, nos tocaría tratar hoy CETE, ¿estamos? Ok, CETE, CETE, ¿ya? ¿Listo? Entonces, este es un temita también un poquito largo, siempre trae complicaciones, ¿ahoy visto cuáles discípulos en CETE como que se, no sé, como que se rayan, si o no, se complican la vida. Vamos a hacerlo de tal manera que pueda ser accesible para nosotros, mira. ¿Qué es una CETE, para empezar? Una CETE lo conocemos con el nombre de circunferencia trigonométrica, ¿ok? Circunferencia trigonométrica. Y la circunferencia trigonométrica tiene dos elementos fundamentales, ¿ok? Entonces, mira, se llama circunferencia trigonométrica, circunferencia trigonométrica. Su nombre completo, pues, ¿no? Abreviado, ya está, trigonométrica. Abreviado, CETE. Ya está, CETE. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para que tú tengas una circunferencia trigonométrica, mira, lo primero que debes tener acá, bueno, voy a dibujar una circunferencia, todos creo que conocemos que nosotros ya no vamos a ver de punto de vista geométrico la circunferencia. Ahora lo vamos a ver, ¿el círculo de dónde? Del punto de vista del plano cartesiano, ¿ok? Entonces, mira, aquí va a estar mi eje X, aquí va a estar mi eje Y. Yo voy a dibujar una circunferencia, mira. Toda circunferencia tiene un elemento fundamental. Toda, todas, por ejemplo, si tú mañana más tarde, cuando ingreses, vas a llevar este capítulo que se llama rectas, ¿ok? La ecuación de la recta. Toda recta, tú para que encuentres su ecuación, que es su DNI, la ecuación de la recta, su DNI, debes tener dos elementos, ¿cuáles son? En este caso, uno es la pendiente y el otro es el punto de paso. Dos elementos, ¿ok? Ya está, hola, hola, buenos días, bravo, buenos días. Pero en la circunferencia, para que tú encuentres la ecuación de la circunferencia, necesitas dos elementos, ¿cuál es? Su centro, su centro, ¿y quién? Y su rato. Estos son los dos elementos. Para la circunferencia, para yo encontrar la ecuación de la circunferencia, es una cosa, el centro y, en este caso, vendría a ser el rato. ¿Ok? Entonces, vamos a caracterizar esto en la CT. Una circunferencia cualquiera se convierte en circunferencia trigonométrica cuando cumpla esos dos elementos. ¿Cuáles son? Que el centro, acuérdate, ojo, mira, el centro va a ser el 0,0. Él sería el centro. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Claro, él sería el centro, el 0,0. Oye, si él es el centro, recuerda, ahora su radio tiene que ser R igual a 1. ¿Qué vendría a ser? El radio. Ah, mira, tiene dos elementos. El centro no puede ser cualquier centro. Tiene que ser un centro especial. Y ese centro especial, ¿quién sería? El famoso 0,0. Ese es el centro especial. Entonces, mira, acuérdate, no puede ser cualquier, puede ser 1,3, no. 0, menos 1, no. Tiene que ser el 0,0. Este sería su centro, el 0,0. Y su radio tiene que ser necesariamente 1. Si tú ves que esa circunferencia tiene estos dos elementos, entonces puedo decir que esta circunferencia ya no sería cualquier circunferencia, sino que se convierte en una circunferencia especial denominada CT. ¿Ok? Una circunferencia muy especial denominada CT. Entonces, se puede decir que la CT es la circunferencia trigonométrica que cumple, cumple estos dos requisitos. ¿Qué cosa? Que su centro es el origen de coordenadas y su radio es la unidad. Si eso se cumple, encuentra su CT. ¿Correcto? Ya está. Ahora, una ecuación característica de la CT es esta. Una ecuación. A veces no va a aparecer CT, pero puede aparecer esto. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. ¿Ok? También puede aparecer eso. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes en el cole, quizá por ahí, ha visto este capítulo. Circunferencia como secciones cónicas. ¿Cierto? Ahí, ahí, escucha lo que se cumple. Ya, mira, escucha, escucha, mira. Quiero decir muy bien, Guillermo. Pero te estoy acá. Toda circunferencia. Esta es una circunferencia. Una circunferencia. Toda circunferencia. Toda circunferencia tiene dos elementos claves. ¿No? Uno, el centro y el radio. Si yo tengo un punto, ¿ok? Un centro. Y este es el radio. Yo el radio lo muevo alrededor del centro. ¿Y qué dibujé? Una circunferencia. Entonces, ¿qué necesito para encontrar una circunferencia? Un centro y un radio. Claro, ya está. Pero esta es cualquier circunferencia. Para que se convierta en circunferencia trigonométrica, el centro tiene que ser el 0,0. Y el radio tiene que ser uno. Si mi centro fuera cualquier número con tal que no sea 0,0, ya no es CT. Si el centro fuera 0,0 y el radio sea 2, tampoco es CT. Si el radio puede ser 5, tampoco es CT. Para que se convierta en una circunferencia trigonométrica, cumple que su centro debe ser el 0,0 y su radio tiene que ser ¿cuánto? La unidad. Solamente con esas dos condiciones puede decir que él es una CT. Ahora, él se convierte en una CT, es análogo a decir esto. También es lo mismo. A veces no aparece CT, pero a veces aparece X cuadro más Y cuadro igual. Ok, entonces mira, vamos por acá construyendo la teoría de esta parte, porque realmente esto es vital, 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 vital. Muchos discípulos, muchos, tienen complicaciones en esta parte. Y no lo digo por asustar. No, no, no. No, justamente la idea es esclarecer todo tipo de dudas, ¿no? Porque tú tienes que quedar así listito para que ingreses, ¿cierto? Ya mira, vamos a hacer un ejemplito por acá, para que podamos notar, ejemplo, cuando un punto se encuentra en una CT. Por ejemplo, voy a dibujar una CT. Ya voy a dibujar una CT, solamente voy a esperar acá un ratito. Aquí, este pedacito, creo que lo voy a secar un poquito, porque está muy húmedo. Bueno, secamos, secamos, secamos un ratito. Bueno, secamos, 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 secamos. Bueno, ya está. Listo. Mira, espera, atención. Por ejemplo, vamos para acá. Voy a dibujar las... Ahí está. Pregunto, ¿ok? Ya está. Mira, acá voy a dibujar una circunferencia trigonométrica, una CT. ¿Cómo sé que es una CT? Porque su centro está en el 0,0 y su radio es la unidad. Ya está. Entonces, la pregunta es, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Mira, pregunta. Oye, a ver, el 3 quintos, 4 quintos, ¿ok? ¿Pertenece a la CT? ¿Pertenece a la CT? Es una pregunta. El 3 quintos, 4 quintos, ¿pertenece a la CT? ¿Cómo es eso que pertenece? No entiendo, no entiendo. Ahí está. Vamos a ver. Yo no sé. Yo no sabo. Vamos a ver. Mira, escucha. Solución. A ver, solución. A ver. Para que un punto pertenezca a la CT, debe verificar algo. Su ecuación. Entonces, mira. Al poner él, es análogo a decir él. Es lo mismo. Son equivalentes. Entonces, dime. Para que un punto pertenezca a la CT, debe, digo por acá, debe verificar, debe verificar su ecuación. ¿Ok? Su ecuación. Eso debe verificar. Para que un punto pertenezca a la CT, debe verificar su ecuación. Ya, mira. ¿Y cómo verifico su ecuación? Vamos a ver. A ver. Acá está. El 3 quintos coma 4 quintos. Ojo. Reemplazo. Reemplazo. En la ecuación. En el X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Luego, a ver. ¿Qué es lo que me queda? Luego. Mira. Luego. Voy a reemplazar. A ver. X vale 3 quintos. 3 quintos. Elevado al cuadrado. Y vale 4 quintos. 4 quintos elevado al cuadrado. Desarrollo esto. ¿Cuánto vale? A ver. 9 entre 25. 16 entre 25. 25, 25, homogéneo abajo, 25. 9 más 16, 25. 25 entre 25. Oye, sale 1. Efectivamente, sale 1. Quiere decir, entonces, que este punto sí me satisface esta ecuación. Por lo tanto, puedo afirmar. Oye, entonces, diré. El 3 quintos coma 4 quintos sí pertenece a la 7. ¿Te das cuenta? Si verifica. Si verifica, sí pertenece. ¿Te das cuenta? Así nomás. Entonces, yo puedo reconocer cuándo, si un punto pertenece a la 7 o no pertenece a la 7. ¿Y cómo lo hago? Reemplazo ese punto aquí, en la ecuación. ¿Correcto? En la ecuación. Como nos quedó, por acá un espacio, otro ejemplito. Pregunta. A ver, mira por acá. A ver, pregunta. El menos 2 coma 0, pregunto, pertenece a la 7. A ver, ¿tú qué me dices? El menos 2 coma 0, pertenece a la 7. Falsazo. Falsazo, muy bien. Entonces, ¿qué hago? De frente, solución que digo, reemplazo. Menos 2 elevado al cuadrado hace el papel del X. Y, 0 al cuadrado hace el papel del Y. Me dice que debe ser 1. Vamos a ver. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 más 0, 4. 4 es igual a 1. Diferente. Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, el punto menos 2 coma 0 no pertenece a la 7. Oye, así hay preguntas que han venido en admisión agraria. Verifique ustedes si un número pertenece a la 7 y la gente qué. A mí me han enseñado a resolver problemas de área, problemas de desigualdades, pero no si pertenece. Y lo esencial es reconocer cuándo un punto pertenece a la 7 y cuándo no pertenece a la 7. ¿Ok? Eso es clave vital. Por eso, hacemos un estampito básico a medida de ejemplo. ¿Ok? A medida de ejemplo. Entonces, listo. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí un ratito, un ratito. Quiero capturar ahí porque entre todo. Y ya está. Creo que ahora sí ya entra todo. Ya está. ¿Listo? Eso es de pensar. Ahí ya. Listo, listo. No, no hay problema. Voy a tomar acá un poquito. Un toque, un toque. Voy a tomar aquí un poquito. Un momento, please. Un momento, please. Ya está. Voy a tomar nuestro esfuerzo computable. Listo. Un, dos, tres. No te muevas. Un, dos, tres. Va y va. Ah, listo. Ya está. Listo. Ya, borramos. Vamos ahora con los numeritos que son clásicos. O sea, ¿cuáles son los numeritos clásicos? A los mágicos. No, en este caso, en el trigo, se le suele decir esto aquí. A los numeritos, menos uno, uno, cero, uno, que corresponden a la C, ¿cierto? Ya está. Entonces, mira, por acá. Por ejemplo, por ejemplo, si dibujáramos nuestra CT una vez más, por acá, por acá, porque el cáncer ya está. Acá, acá hay unos ciertos numeritos que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Listo, listo, listo. Ahora sí viene lo más importante. Lo más importante de esta parte. Se le conoce lo siguiente, mira, como las líneas, ¿ok? Líneas del seno y coseno. Acuérdate. Líneas del seno y coseno. Esto nos va a enseñar para poder resolver desigualdades y también poder resolver áreas en la figura. Tengo que saber las variaciones, etcétera, etcétera. Dime, dime, dime. Te escucho, te escucho. Ah, ya, por lo general, en la agraria, buena pregunta, Valeria, buena pregunta. A mí me va a escuchar y sí, por lo general, la agraria te va a preguntar seno, coseno y tangente. ¿Sí? Sobre eso va a trabajar. Ahora, si aparece un problemita por ahí de cotangente, secante, cosecante, en manera de desigualdad, esto lo vas a convertir mediante la recíproca, cotangente lo convierta a tangente, secante a coseno, pero como línea trigonométrica, solamente nos basamos en el seno, coseno y tangente. Hay otras líneas, secante, que se puede ver como desigualdad, verso, coberto, todas sus líneas también se puede ver, pero la agraria no te lo va a pedir. En ese sentido, la agraria es de hoy, la agraria es bondadoso, ¿sí o no? Si bien es cierto, pregunta matemática, ¿sí? Pero lo hace todavía en un nivel considerable, ¿no? No entra demasiado a rayarse, ¿no? No, 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 no. O sea, en seno y coseno y tangente, suficiente. Poncia la puerta, ya, ya, listo, ya, entra una vez, ingresa, ingresa, ya. El lance es simple, la agraria. Mira, escucha, ya. Por ejemplo, yo tengo cualquier arco, ya. Mira, por ejemplo, hay que tener esto presente, ¿no? ¿Cuál es? Este de aquí, este de aquí, tiene un nombre, ¿ok? Lo voy a poner para acá. Se llama origen de arcos, ¿ya? Origen de arcos. Ya está. Él es, aquí empiezan todos los arcos. ¿Tú te acuerdas que antes habíamos visto ángulo en posición normal? Pero ese era ángulo, ángulo. Ahora ya no voy a hablar de ángulos, ahora voy a hablar de arcos. ¿Por qué? Porque si un ángulo está sobre la circunferencia, está encima o sobre la circunferencia que ves de rojito. Entonces ya no voy a cambiar la palabra ángulo por la palabra arco. Entonces voy a tener el siguiente arquito. Mira, por ejemplo, el siguiente arquito. Empieza acá y llega, por ejemplo, por acá. Ya está. Bien. Le voy a llamar un arco que sea teta. Dime, ¿ok? Teta. Todo esto es teta. En realidad todo esto es teta. Todo esto. Pero a veces solamente se dibuja la flechita. ¿Sí? Este es teta. Oye, si este es el arco llamado, por ejemplo, escúchame, teta. Si este es el arco, por ejemplo, llamado... Un poquito voy a secar. Para que contraste. Ya. Si este es el arco llamado, por ejemplo, teta. ¿Ok? Teta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira lo bonito. Escucha, escucha bien. Escucha bien. Escucha bien. A ver, a ver, a ver. Ya está. Vamos por acá. A ver. Y ahora sí. Si este es el arco, por ejemplo, que se llama teta, entonces, aquí aparece, primero, ¿quién es él? Ya. Entonces, mira. Acá aparece un punto. Tú recuérdalo. Tú recuérdalo. Escucha. Tú recuérdalo. Mira. Si tú tienes el plano cartesiano XY, si acá hay un punto, a ese punto le corresponde una abscisa y le corresponde una ordenada, ¿cierto? Y te da el par, ¿qué cosa? X, Y. ¿Cierto? El punto X, Y. ¿Cierto o no? Ya. Entonces, quita la circunferencia. Él es el eje X. Él es el eje Y. Entonces, ¿qué ocurre? Se está cumpliendo también él. Entonces, si yo agarro, ah, verdad, mira, aquí hay un X y aquí también hay un Y. ¿Cierto o no? Sí. Ya está. Listo. Entonces, aquí estaría el punto, le voy a llamar así P de X, Y. ¿Estamos? El punto. ¿Quién es P de X, Y? Ah, punto extremo del arco. Mira. Voy a poner teta, se llama, teta se llama esto, arco, arco en posición normal. O sea, ya no le voy a llamar ángulo en posición normal. Ahora sería arco en posición normal. ¿Y quién sería? El P de X, Y. El P de X, Y sería punto extremo del arco. Punto extremo del arco. Punto extremo del arco. Del arco en posición normal. ¿Ok? Ya está. Ese sería el punto extremo de ese arco. Ese puntito de acá. ¿Cierto? Origen de arcos. Arco en posición normal. Punto extremo del arco. Lo más importante. ¿Ok? Pero acá también le llaman origen complemento. Origen suplemento. Pero no es muy relevante. ¿Ok? Esto es lo más importante. Recuerda que el radio cuánto vale la unidad. Para que sea si te recuerda que él es el origen. 0,0. Ahora sí, dime. ¿Y de dónde viene toda la enseñanza? Acá. Dime. Esta línea que está viendo por acá. Es la famosa, ¿qué cosa? Ya está. Esta es la famosa línea seno del arco teta. ¿Ok? Seno del arco teta. Y esta otra línea que vemos por allá. Esta otra línea que lo voy a poner por acá. Sería en todo caso. Colocito para diferenciarlo. Esta horizontal. Perpendicular a este lado. Sería el famoso coseno del arco teta. ¿Ok? Entonces dime. Mira. La línea vertical sería seno de teta. Y la línea horizontal sería coseno del arco teta. ¿Ok? Ah, ya, ya, ya. Es por eso que se suele decir lo siguiente. Ojo. Es por eso que se suele decir lo siguiente. De ahora en adelante. De ahora en adelante. El par. Este par. Mira. El par. X coma Y. También se puede escribir así. O sea. El. X coma Y. Del punto extremo se puede escribir. En vez de X. ¿Quién me va a dar X? Coseno de teta. Ah. Y en vez de Y. ¿Quién va? Seno de teta. Ah. Qué interesante. Coseno de teta. Seno de teta. ¿Ok? Ah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, ya, ya. Más o menos vamos captando la idea. ¿Sí o no? P de X coma Y. Entonces. El X. Esta abscisa X. Es nada más y nada menos que el coseno de la arcoteta. Y en esta ordenada Y. Es nada más y nada menos que el seno de la arcoteta. Entonces. Acuérdate. Mira. Ah. Así va a ser. De ahora en adelante. Así va a ser. De manera práctica. Seno. Coseno. ¿Ok? Ya está. Ah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues si sabemos esto. Ahora viene, por ejemplo, la relación que vamos a estar utilizando. Mira. Algo más que considerar. Dime. El arcoteta. Yo he dibujado un arcoteta. Y como cae en este lado. Sería mi segundo cuadrante. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dibujado el arcoteta por acá? Tercer cuadrante. Y si lo dibujaba por acá. Cuarto cuadrante. ¿Ok? Y eso que estoy yendo en sentido antihorario. Pero yo también puedo ir en sentido horario. O sea. Puedo trabajarlo también así. ¿Ya? Pero bueno. Ya lo tengo de esa manera. O sea. Lo tengo de esa manera. Listo. Un paso menos para darme cuenta. Ok. Ya vamos por acá entonces. Ahora sí. Ah. Ya. 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 Mira. Mira. Primera consideración. Entonces mira. Extensión o variación. Extensión. El seno del arcoteta. Por ejemplo. El seno del arcoteta. Va a estar variando de donde a donde. Mira. Toda. Si el arco cae por acá. El seno. Si el arco cae por acá. La línea vertical. Al eje. Y siempre seno. Seno. Entonces. El seno más grande va a ser cuando esté aquí arriba. Este va a ser su seno. Pero esta longitud por radio. Vale 1. ¿Cierto? Ah. Verdad. ¿No? Entonces. El seno del teta. Va a estar variando. El valor máximo es 1. Y el valor mínimo que tome. Va a ser cuando esté acá. ¿Cuánto vendría a ser? Menos 1. Esa es la variación del seno. Seno del teta. Va de menos 1 a 1. Lo puedo decir que sería. Para todo teta. Que pertenece a los reales. ¿Ok? El seno va a estar variando acá. Análogamente el coseno. Mira. El coseno del arco teta. Va a estar variando de menos 1 hasta 1. Para todo teta. Que pertenece a los reales. ¿Qué quiere decir? Cuando el arco llega acá. Él es su coseno. Pero ¿qué pasa si el arco llegara acá? Si el arco llega acá. Él también sería su coseno. Su coseno sería cuánto. En este caso. Todo esto es menos 1. Claro. Recuerda que para el lado izquierdo. Está la abscisa. Es negativa. Menos 1. ¿Qué pasa si el coseno hace esto? Y llega acá mismo. 360 grados. Su coseno. Su x. Su x. Vendría a ser 1. Entonces el coseno va a variar de menos 1 a 1. Y eso lo vamos a ver por acá. Mira. Estas son las extensiones. Recuerda algo. El seno. Es por eso que el seno. Tú habías visto seno a 30 y un medio. Seno a 45 red 2 entre 2. Seno a 37 y un 3 quinto. El seno siempre está atrapado de menos 1 a 1. ¿Cuánto es un medio? ¿Cuánto es raíz de 3 entre 2? ¿Cuánto es raíz de 2 entre 2? ¿Cuánto es 3 quinto? Él es 0,6. Él es 0,7. Él es 0,8. Él es 0,5. Todos los senos y cosenos. Si te das cuenta. Nunca va a llegar a 1. O al menos llega a 1. Pero no pasa de 1. Porque está acá. Seno y coseno. El máximo valor que pueden tomar es 1. Y eso es para cualquier ángulo. Cuando digo para todo teta reales significa que es para cualquier ángulo. Ah. Dime. ¿Existirá que el seno de un ángulo sea, por ejemplo, 5 medios? ¿Existirá que el seno de un ángulo sería 5 medios? ¡Nunca! Claro. Porque en el peor de los casos, dime. Ya está. Seno de teta, cateto opuesto, 5, hipotenusa, 2. Absurdo por razones trigonométricas. ¿Cuándo has visto que una hipotenusa sea menor que un cateto? No vale. Ahora, pero del punto de vista teórico, 5,2 es 2,5. Y 2,5 ya se salió del valor máximo que debe ser 1. Ah. Por eso no puede ser absurdo. Entonces, recuerda que el seno y el coseno, los máximos valores que pueden tomar, solamente están entre menos 1 y 1. Acuérdate de eso. ¿Estamos? Ya está. Muy bien. Y ahora sí, para complementar mejor esta idea, voy a dibujar qué cosa. Nuestra. Si o no. Ah. Nuestra bolita. Por los valores. Justamente que lo vamos a meter por acá. Ahí está. Listo. Preciso. Preciso. Mira. Acá voy a colocar estos numeritos que son claves para nuestros intereses. Muy claves. ¿Ok? Por ejemplo, dime. Aquí va a estar el 0 grados. Aquí va a estar el 90 grados. 0, 90, 180 grados, 270 grados. Y bueno, 360 grados también. ¿Por qué? Porque al final 0 y 360 ocupan el mismo lugar. Es como decir 90 y 450 ocupan el mismo lugar. 180 y 540 ocupa y 270 y 630 ocupan el mismo lugar. Y le apuedan 90 ocupan el mismo lugar de 810. Y él ocupa el mismo lugar de 720. Pero basta con considerar esto es suficiente. Dime los numeritos claves fundamentales. ¿Cuál es? Es cierto que como él es una CT, el centro es 0 y el radio ¿cuánto vale? La unidad. Eso es con CT suficiente. Ahora dime, cuando el radio se posicione en este lugar, te va a dar una coordenada, ¿cierto? ¿Quién es esa coordenada? Ya, esa coordenada vendría a ser el valor ¿cuál? 1, 0. Se ha movido una posición a la derecha, viendo el punto de vista de coordenada. Sería 1 por acá. Voy a poner el color. 1. Voy a borrar esto un ratito. 1, 0. Ahí está. Mira, 1, 0. Y él sería 0, 360 grados, ya sabes. ¿Qué pasa si el radio da él y se posiciona en este lugar? Acá se posiciona el radio. Muy bien, ahí se posiciona el radio. Pregunto, ¿cuáles serían las coordenadas? Mira, se está moviendo una posición a la izquierda. Entonces, 0, 1 va por ahí. Escucha, escucha. Como se va una a la izquierda, X es una posición a la izquierda. Sería menos 1. Y no sube ni baja. Está sobre el eje X. Menos 1, 0. Eso vendría a ser. Menos 1, 0. ¿Estamos? Él sería 1, 0 porque se ha movido una posición a la derecha, pero no sube ni baja. 1 en Y vale 0. 1, 0. ¿Qué pasa si él ahora se mueve en esta posición y se coloca aquí? ¿Cuánto vendría a ser las coordenadas de este punto? En X no mueve ni a la derecha, tampoco a la izquierda. Ahora sí, muy bien, Anelita, muy bien. Sería 0, 1. Ahí está, 0, 1. ¿Por qué? Mira, no se mueve a la derecha. No se mueve a la izquierda. Está sobre el eje Y. Entonces, en X es 0. Ahora, Y en Y ha subido una posición por lo mismo que vale el valor radio. Es 1. 0, 1. Esa sería la coordenada de él. Y el otro sería el simétrico. Mira, si él es 1, 0, él sería menos 1, 0. Muy bien, Álvaro. Si él vale 0, 1, el otro, ¿qué vendría a ser? 0, menos 1, Valerita. 0, menos 1 litro. Oye, estos numeritos que estás viendo por acá son recontra clave. ¿Sí o no? No están puestos por las burras. Entonces, de ahora en adelante, es por eso que yo te digo, mira, si yo trazara un arco cualquiera, mira, un arco. Lo voy a poner por acá. Lo voy a llamar, por ejemplo, alfa. El arco vale alfa. ¿Sí? Dime, él sería quién? Esta línea vertical, ¿quién es? El seno del arco alfa. ¿Sí o no? Él vendría a ser, oye, el seno del arco alfa. ¿Y quién vendría a ser esta línea horizontal? El coseno del arco alfa. Muy bien, ya está. Pregunto. Como el seno y el coseno del arco alfa están en el tercer cuadrante, ¿cómo es el seno en el tercer cuadrante? ¿Qué signo? Negativo. ¿Y cómo es el coseno en el tercer cuadrante? También negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto el seno como el coseno son negativos. Y tiene lógica, mira. El seno es la ordenada, está por abajo. Coseno es la abscisa. Acá están los positivos y para este lado están los negativos. Los dos son negativos. ¿Qué valores? No lo sé, porque no sé cuánto vale el arco alfa. Pero lo que sí sé es que el seno y el coseno están atrapados entre menos uno y uno, valores negativos. Ya, eso lo tengo acá. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, recuerda que su y, entonces, mira, este punto, ya está, de este punto P, el punto P, el x, ¿quién es? Coseno de alfa y el y, ¿quién es? Seno de alfa. Ahí está. Acuércate, ah, qué interesante. Mira, su x, su x vale coseno de alfa y su y vendría a ser el seno de alfa para este punto. ¿Correcto? ¿Correcto? Es lo que he dicho acá. Cuando yo tengo un arco teta, su x, su x sería coseno y su y sería el seno. Acá está, analogía. Punto P de x coma y, su x, su x es el coseno de este arco en posición normal teta y su y es el seno de este arco en posición normal teta. Para este arco alfa, su x es el coseno de alfa y su y vendría a ser el seno de alfa. ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, con eso tú puedes responder lo siguiente. Si yo tengo un arco 90 grados, ¿te acuerdas tuyo niño? No, ni si yo no, yo niño. Tengo un arco 90 grados. Mira, cae aquí. ¿Quién sería el coseno de 90 grados? A ver, coseno, ¿quién es? Es el x. Entonces, para 90 grados, yo diría esto. Oye, el coseno de 90 grados, ¿quién vendría a ser? ¡Claro! El x, el x. ¿Cuánto vale el x? Cero. Ahí está, cero. Ajá, ahí está. ¿Qué pasa si me piden cuánto vale el seno de 90 grados? A ver, ¿seno quién es? Seno del arco es el y. Entonces, su y en este caso es 1. No, el seno de 90 vendría a ser el valor 1. Correcto. Acuérdate, de cada arco, su x es el coseno y su y es el seno. Por eso es que yo tengo que el x, que es cero, él sería el coseno de 90 y él sería el seno de 90. Pregunto, ¿coseno de 180? Menos 1. ¿Seno de 180? Cero. ¿Ok? ¿Puedo ponerlo por acá? Coseno, coseno de 180 grados, menos 1. Y seno de 180 grados, ¿cuánto vale? Cero. Cero. ¿Cierto? Entonces, también puedo responder por acá. ¿Cuánto vale el coseno de 270? Cero. ¿Y cuánto vale el seno de 270? Menos 1. Ah, ya, ya, ya. Y para 360, pregunta, ¿cuánto vale el seno de 360 grados? Seno de 300, y ahí está muy bien, Guillermo, cero. Él es coseno y él es el seno. Pregunta, ¿y cuánto vale el seno de 0 grados? Muy bien, Guillermo, también vale 0. Muy bien, Sayuri, muy bien. Porque recuerda que 360 grados y el 0 grados ocupan el mismo lugar. Entonces, tienen las mismas razones trigonométricas por ángulos coterminales. ¿Qué ocurre? Coseno de 360, 1. Seno de 360, 0. Ah, entonces mira, todo tu Oyuni y Ononi está hecho acá. Si tú te grabas bien, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1. 0, menos 7 es más rápido que los Oyuni y Ononi. Inclusive es mejor. Basta dibujar y esos numeritos ya están en la mente. Y prácticamente respondes todas tus razones que te piden. ¿Y qué pasa? Pregunta, pregunta. ¿Y qué pasa si te piden cuánto vale tangente de 180 grados? Voy a repetir. Tangente de 180 grados. ¿Qué pasa si te piden tangente de 180 grados? ¿N? Ahí está. No, no es N. ¡Cero! Muy bien, Sayuri. Mira, por acá escucha. Vamos a ponerlo por acá. No, acá, 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 acá. Acá no, acá no. 180 grados está acá. ¿Sí? Ah, ok, ok. Pero tienen que encenderse sus camaritas, ¿cierto? ¿Sí? Tienen que encender sus cámaras. Claro, sí, produjo. Lo justo, ¿no? Ya está. Mira. 180 grados. Escucha, Vega. 180 grados. Él es el coseno y él es el seno. Como yo quiero tangente de 180 grados, vas a hacer esto. La tangente de 180 grados. No es cierto que por identidades tú más o menos sabes que la tangente es seno entre coseno. Listo. Tangente de 180 grados. Cero entre menos uno. Y cero entre menos uno, ¿cuánto es? Cero. Es por eso que la tangente de 180 grados, ¿cuánto te va a dar la tangente de 180 grados? Cero. ¿Se capta la idea? ¿Ok? Repito, repito, repito. Cualquier razón que te pida. Me han pedido tangente de 180 grados. ¿Dónde está 180 grados? Acá está. La tangente es seno entre coseno. O sea, cero entre menos uno. Cero dividido por cualquier número te da cero. Ahí está. Y la tangente, ahí sí es, no existe. Ahí sí no existe. ¿Por qué? La tangente noventa. ¿Cómo es la tangente noventa? Seno entre coseno. Uno entre cero. Uno entre cero ya no existe. Tú ya sabes que no existe. ¿Qué pasa si me piden, pregunta, secante de 270 grados? Secante, ya. Hay el coseno y lo volteas. Secante de 70, hay el coseno. Coseno de 70, cero. Ahora, cero entre uno, obviamente, coseno, ¿no? Ahora pregunto, y cero, lo volteo, se convierte uno entre cero. ¿Y uno entre cero cuánto es? Entonces, no existe, muy bien, no existe. Claro, porque recuerda, yo te pregunto, secante de 270. Entonces, la secante es uno entre coseno. Uno. ¿Y el coseno de 270, cuánto vale? Cero. Uno entre cero no existe. Recuerda que la división por cero no existe. Entonces, por eso ten mucho cuidado. Pero la tangente no se ponía o se trazaba de una tangente. Claro. Escúchame. Yo todavía no he mencionado la línea tangente. No, no, no. Ahorita voy a hacer recién la línea tangente. Lo que estoy hablando aquí es las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Pero de otra forma. Porque tú ya sabes el oionín yonón. Ya lo conoces el oionín yonón. ¿Cierto? Ya está. Ahora, sin embargo, tienes otra manera de responder tu oionín yonón sin necesidad de hacerle todo el cuadrito. Basta usar estos numeritos y a veces es mejor. A veces es más rápido. Claro que tú ya en el uso, en la práctica, tú misma vas a decidir cuál te conviene. ¿Ok? Como, claro, tú vas a decidir. Yo te pregunto. A ver. Así de la nada. Pregunto. Cosecante, cosecante, 180 grados. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Hacer oionín yonónín o hacer CT? Depende de ti. Cosecante, 180 grados. A ver. Enemisen CT. Ya. Algunos CT. Yo te soy sincero. Yo, por la práctica, hago CT. Yo. Pero, sin embargo, algunos de ustedes, como ya se acostumbró, o yonín yonón, ni está acá, inclusive lo tiene mapeado de memoria, sigue usando yonín yonón y no hay ningún problema. Pregunta, por ejemplo, cosecante, 180. Vamos a preguntar. Cosecante de 180. Yo sé que la cosecante es 1 entre el seno de 180. ¿Cuánto vale el seno de 180? Ahí está. Cero. ¿Sí o no? Ahí está, cero. Ahora pregunto, ¿cuánto es 1 entre cero? No existe. ¿Cierto? Ahí está, listo. No existe. Tranquilamente, entonces ya puedes decir, no existe. ¿Cuál es mejor? Oye, un niño no nivel, depende de ti. Yo no te puedo decir cuál uses. Tú usa el que mejor te convenga o el que tú tengas más claro las cosas. Claro, esta es una alternativa más rápida para algunos, para otros no, de repente, ¿no? Cotangente de cero. Cotangente de cero. Me pregunto aquí, muy bien. Cotangente de cero grados. La cotangente es coseno de cero entre el seno de cero. Ya está. Acá está. Cero grados está aquí. Coseno de cero es 1. Seno de cero, cero. Pregunta. 1 entre cero no existe. Ya está. No existe. ¿Cierto? Depende. O hay mucho demor. Hay cipro. Uso yo ni yo no. No hay ningún problema. Ya depende de uno. Lo que debes tener en cuenta, repito, para hacer la captura general, cuál es. Escuchame. Si tengo un arco, repito todo, un arco en posición normal, la ordenada Y vendría a ser el seno de teta. Y la abscisa X vendría a ser el coseno de teta. Entonces, yo puedo llevarlo esto en una analogía así. El punto extremo del arco teta, su X es el coseno y su Y es el seno. Eso te lo presenta. Ah, muy bien. Recuerda que el seno del coseno va a variar de menos 1 a 1 por extensión. Está variando acá. Para cualquier ángulo, después sí. Oye, seno de un millón igual que entre menos 1 y 1. Seno de menos 1 millón a las 2 millones igual que entre menos 1 y 1. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Ojo, ah. No entiendo de lo de N. Cuando N significa no existe. No existe. ¿Ok? Ojo, ah. No existe. Reducción. No es reducción al primer cuadrante. Es razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Te acuerdas? Que cuando hemos hecho razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Era este 0, 90, 180, 270, etcétera. Ya. Esos son cuadrantales. Entonces, como estamos estudiando CT para ángulos mayores. No, 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 no. Eso sí es reducción al cuadrante para ángulos mayores. Lo que estamos haciendo es prácticamente una manera alterna de conseguir las razones trigonométricas de lo que vendría a ser ángulos cuadrantales. Reducción al primer cuadrante es cuando te pidan, por ejemplo, seno de 300 grados. Si tú lo vas a reducir al primer cuadrante, eso sí es aparte. Coseno de 3 pi medio más teta. Coseno de pi más alfa. Ahí hay reducción. Que usa, obviamente, cuadrantales sí usa, pero no es propiamente. Ahí lo voy a reducir al primer cuadrante. En cambio, ahorita, yo estoy preguntando cuánto es cotangente. Cero, coseno de 90. Razón trigonométrica exacta de ángulos. ¿Pero qué ángulos? Los ángulos cuadrantales. Por eso coloqué 0, 360, 90, 180, 270. Entonces, una manera alterna. Y repito por aquí. En el Gran Fédico del Consejo de Consenación. Viene más todavía. Mira el material. Viene más todavía. Entonces, Ct es de verdad. Mira, ¿tú te acuerdas que Ct de pi medio, pi medio, periodo? No mencionemos la palabra periodo porque eso es de funciones. La palabra periodo viene propiamente de funciones. ¿Ok? Claro, parece, porque Ct y funciones se espalman, en realidad. En otro ciclo convencional, los dos van de la mano. Pero en la agraria, como lo trabaja de manera parcializada, distribuida, lo coloca en otro temario. Pero van de la mano Ct y funciones, en realidad. Mira, esto, si yo lo veo en funciones, es rango. ¿Correcto? Aquí yo digo extensión, pero en realidad es el rango de la función Ct y el rango de la función Ct. ¿Ok? Después esto se empalma seguidito con funciones, que lo vamos a ver ya en las siguientes clases. Pero así que no, por lo pronto, por lo pronto, grávate esto. Después le cambiamos el nombre y prácticamente se dan cuenta que, oye, así era la trigonometría, nada más, ese era el secretito, nada más. Entonces, estos son cositas elementales, ¿no? No nos centremos tampoco demasiado acá, porque eso es como quien dice, un reforzar, no es nuevo, es un reforzar de algo que ya sabías, pero de una manera diferente. Nada más. Entonces, mira, decía, el seno y el coseno están variando de menos uno a uno. Los valores, ¿ok? Los valores, seno y coseno, están variando de menos uno a uno. Esto no te olvides las extensiones, ¿ya? Las extensiones. Ya está. Y lo único que mencionaba en este cuadrito, en este gráfico, es, como el radio vale uno, ¿qué pasa si el radio se posiciona acá? Me va a dar la coordenada uno como cero. ¿Qué pasa si el radio se posiciona acá? Me va a dar la coordenada cero coma uno. ¿Qué pasa si el radio se posiciona acá? Me va a dar la coordenada menos uno coma cero. ¿Qué pasa si el radio se posiciona acá? Me va a dar la coordenada cero coma menos uno. Como yo ya sé que aquí están los ángulos cuadrantales, ¿ok? ¿Qué son los ángulos cuadrantales? Son aquellos ángulos que no pertenecen al cuadrante, ¿te acuerdas? No pertenecen a un cuadrante. O sea, porque el noventa no está ni en el primero ni en el segundo, ¿correcto? Es por eso que estos ángulos son ideales para hacer reducción al cuadrante después. Porque no se casan con ninguno. Están libres y solteritos toda la vida. Yo cuidaba, ya está, mira. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora pregunto. Como acá está menos uno coma cero, él sería su coseno de él y él sería el seno de él. Él sería el coseno de él y él sería el seno de él. Él sería el coseno de él y él sería el seno de él. Él sería el coseno de él y él sería el seno de él. ¿Te das cuenta? Es por eso que pongo como muestra acá. Coseno de noventa grados, cero. Seno de noventa grados, uno. Coseno de ciento ochenta grados, menos uno. Seno de ciento ochenta grados, cero. El primero es coseno, seno Coseno, seno, coseno, seno Coseno, seno Coseno, seno Coseno, seno Siempre va a ser así para cualquiera Entonces, ah, y ahora Hice de una manera general ¿Y qué pasa si me preguntan tangente de 180? No hay problema Porque la tangente es seno entre coseno Seno entre coseno, cero ¿Qué pasa si me piden cotangente de cero grado? Acá está cero grado Cotangente, coseno entre cero Coseno entre seno Coseno de cero grado, uno Seno de cero grado, cero Uno entre cero, no existe ¿Cierto? Tener en cuenta esto Solamente como esto ya está Que se sale del gráfico Lo voy a borrar Porque va a poder confundir este lado Esto también lo voy a borrar Pero que tú ya sabes Que conseguiré eso y lo voy a borrar ¿Bien? Entonces mira, ojo Hasta aquí la primera parte es este Capturamos, ahora sí Yo también voy a capturar Para mandarte luego la foto Ok Ya, ahora sí capturamos ¿Alguna preguntita? Espérate, espérate para leer Espérate para leer Porque no ocurre Este papel ya no estoy leyendo Espérate, un, dos, tres, va Listo Sale, sale, sale Ya está ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver Ahora sí ¿Alguna preguntita? ¿Duda? Toca un toque Voy a aprovechar esto de acá Para cargar un poquito Pero yo también Dime, dime Guillermo Te escucho, te escucho Te escucho, te escucho Mi querísimo Guillermo A ver ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Ya No, si te dice 720 No lo reduzca Tú ya sabes Que 720 ya está acá ¿Sí o no? 0, 320 360 720 1080 Ya sabes que va a caer acá Entonces Como cae aquí De frente nomás Pues ya sabes Coseno, seno Si te piden Seno Por ejemplo De 750 Ahí se le aplicas reducción O sea Es más Ahí ya no entra esto Porque ese ya es propio De reducción Seno de 750 Se divide por 360 Y el residuo es 30 Seno de 30 y medio Y esto ya no tiene sentido Hablar de eso Esto solamente es para Cuadratales ¿Correcto? Cuadratales ¿Ok? ¿Listo? Muy bien Y ahora sí O como Fete Fete Muy rápido Cambió el texto Déjale un toque A ver Dice así Dice así ¿Cómo guía Para saber En qué cuadrante Va a caer O cómo guía Va a caer Bueno A ver A ver Espérate Cierro Cierro Ya No Escúchame Por ejemplo Pregunto El arco Empieza acá Cae en cualquier lugar Si cae acá Es primero Si cae acá Es segundo Si cae acá Es tercero Si cae acá Es cuarto Pues eso ya lo sabemos Por los cuadrantes ¿Cierto? ¿No? Ahora Yo puse como ejemplo Aquí Un ángulo En el segundo cuadrante Como ejemplo Yo puse este ángulo En el tercer cuadrante Como ejemplo En el problema Va a aparecer Por acá Por allá E inclusive Puede aparecer así En sentido horario Eso ya depende El dato del problema Yo como ejemplo He puesto uno acá Y uno acá ¿Por qué? Porque si lo pongo acá Ya es muy común Si lo pongo acá El ángulo es agudo Y cuando el ángulo es agudo Ya estamos hasta por acá ¿No? ¿Qué hace? El ángulo vale alfa Le trazo un triángulo rectángulo Y digo Ya estamos hasta acá Las razones trigonométricas No son agudos Entonces voy a buscar Como ejemplito Cualquier otro ángulo Que no esté acá Escogí uno allá Y escogí otro acá Como por ejemplo Este arco Se llama alfa ¿Correcto? Alfa es este arco Este arco alfa Su X Se llama coseno Y su Y Se llama seno de alfa Así va a estar Ahora pregunta He visto algunos textos He visto algunos textos Y eso sí lo aclaro ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Veo que acá le ponen Menos coseno Menos seno Y dicen Porque está en el tercer cuadrante Es negativo El seno y el coseno Ya Si bien es cierto Es una forma De desarrollar ¿Sí? Pero yo no lo recomiendo Porque Al decir coseno de alfa Ya está implícito El signo acá Porque dime Como alfa está en el tercer cuadrante Su coseno es negativo No necesito ponerle menos Ya está dentro de él Coseno de alfa Que va a ser negativo No necesito ponerle menos ¿Estamos? No necesito ponerle menos Y el seno Yo sé que va a ser negativo Ya está Por ejemplo Si alfa Vale 240 grados Entonces acá Vendría a ser Coseno de 240 Coma seno de 240 Claro Al decir coseno de 240 Si yo lo desarrollo Ya va a salir recién el signo Pero si lo dejo indicado Así nomás No necesito ponerle signo Eso ya sale Cuando ya lo reduzca Al cuadrante Cuando ya lo opere Ahorita solamente Ahorita solamente Voy a poner Coseno de alfa Coma seno de alfa ¿Ok? Mira Estamos o no Pero ya sabes Que él como va a ser Negativo Ya sabes Que él como va a ser Negativo ¿Por qué? Porque están En el tercer cuadrante ¿Estamos ahí? Dime Dime Algo me ibas a decir Algo me ibas a escribir Nada Ninguna Ojo Ya Listo Entonces borramos Borramos Vamos ya con algunos ejemplos Sin problema Yo sé que falta La línea de la tangente todavía Ya Falta la línea de la tangente todavía Ya Pero este es También Ojo Nuestra primera clase Siente todavía Así que todavía Falta otra ¿No? Ya está Ah Creo que fue ayer En la tarde ¿No? Ah Claro Que con ustedes No 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 Ustedes son señas No No Falta otra Falta otra Clase Con ustedes Quiero conocer A jueves No Ojo 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 Alla Mañana Ya Listo Listo Entonces Ya Vamos a ir avanzando En todo caso Por acá Algunos Este Espérate Espérate Voy a buscar Acá lo tenía Yo Ya está Ahí está Vamos comenzando Con algunos ejercicios Para ir resolviendo Ya un poquito ¿No? Ya En la pregunta Número 12 Me dice Ordenar de forma Creciente ¿Ya? Ordenar de forma Creciente No te preocupes Adelme Para que ya podamos Resolver Y ya tú vas También practicando De a poco ¿No? Y ya mañana Vamos Rematando la situación ¿Ok? Ya mira Escucha Escucha Estamos comenzando El año Así que Lo bueno es Que la actitud Que has tenido El año anterior Sea duplicada Este año ¿Ok? Si al menos No desciendas Sigue similar Pero para adelante El tiempo de 10 pasa Y esta vez Si hay admisión Así que Arrancamos Sí o sí Ojo discípulo Ya mira La preguntita Número 1 Ordenar de forma Creciente Ya Dice 1 Ordenar de forma Creciente Ya Esto es algo Simple nada más No es muy complicado Entonces mira Me dice Ordenar Crecientemente Ya ¿Quiénes son Los que te están dando? Me dicen Seno de 10 Seno de 100 Y seno de 200 Bueno Es directo ¿No? Mira Seno de 10 grados Seno de 100 Seno de 100 grados Y seno De 200 grados De repente Tú dirás Hoy no necesito Rayarme demasiado Graficar No en realidad No mucho Pero si no Para acomodar el primer ejemplo De repente Podemos hacerlo ya Gráficamente ¿No? Por acá está Mi CT1 Approx Digo lo siguiente Por acá Ya está Mira A ver Dime por acá Seno de 10 Seno de 100 Seno de 100 Ya Pregunto El 10 grados En 10 grados Aproximadamente El es 0 El es 90 10 grados La novena parte De todo esto Sería un aprox Por acá 10 grados 100 grados Si acá es 90 Le aumento 10 grados Estaría por acá ¿Sí o no? El sería El 100 grados 200 grados Si aquí es 180 Acá hay 10 90 Acá hay 20 Sería cuánto 200 grados Muy bien Ya está Pregunta Y yo voy a trazar Las líneas Del seno ¿Cómo eran las líneas Del seno? Recuerda La línea del seno Era una línea vertical ¿Sí? Ahí estaba Una línea vertical Ahí estaba Una línea vertical Ahí estaba Muy bien ¿Sí? Ya entonces Lo primero que debes recordar Es Mira Los signos En el cuadrante Los signos En el cuadrante ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Dime 10 100 No mires El ángulo En sí El ángulo ya lo dibujaste Con criterio Claro No creo que cometas este error Con 10 pones acá 100 pones acá No Entonces tienes que dibujarlo Con criterio Si acá está 0 Acá está 10 Acá es 90 La novena parte Oye Si aquí este vale 10 El mismo tamaño Tendrías un afro Por acá Ahora dime Ah ya Dice ordenar Lo voy a ordenar Ya está Primero Pregunto Escúchame ¿Cómo es el seno En el primer cuadrante? Positivo ¿Cómo es el seno En el segundo cuadrante? Positivo ¿Qué signo tiene el seno En el tercer cuadrante? Negativo Negativo Entonces ¿Quién es menor? ¿El positivo o el negativo? El negativo Puede Entonces Él es el menor de todos Ah ya El seno De 200 De 200 Si es cierto Tiene el mayor valor angular Pero tiene el menor seno Porque el seno de él Es negativo Luego ¿Quién le sigue? A ver Los dos Los dos son positivos Pregunta Cuando los dos son positivos ¿Quién es mayor? Acuérdate esto Mayor será El palito más grande Cuando los dos sean positivos Claro ¿No? En esta Claro Está avanzando El Espérate Me preguntan Estoy avanzando ¿Qué? Está avanzando El de segunda parte ¿Verdad? ¿Cuál? El regular Claro Claro Estamos en la segunda parte Ajá Claro Seguimos con la segunda parte ¿No? Entonces mira Cuando tú veas Que dos valores Sean positivos En el caso Seno de 10 Es positivo 10 es un ángulo agudo Seno es positivo Primer cuadrante 100 grados Es positivo el ángulo Pero eso no tiene nada que ver 100 grados Cae en el segundo cuadrante ¿Cómo es el seno En el segundo cuadrante? Positivo Los dos senos Son positivos Cuando los dos sean positivos Mayor será El palito más grande Y es obvio Mira Él es más grande Que Porque es positivo Ah Ya Entonces Acá va a ir El seno de 100 Y acá va a ir El seno de 10 Entonces ya lo ordené ¿Sí o no? Ascendentemente ¿Sí? La pregunta es Dice Ordene En forma creciente En forma creciente El menor Mayor Y mayor De todos Ese es el orden ¿Ok? Ese es el orden Nada más Si la pregunta Número Número Uno La pregunta Número dos Dice Ordenar en forma Creciente Sería la 1 1 Sería qué cosa 1 Vendría a ser la clave Qué cosa Qué clave esa No 210 210 210 La D Ya 1D Ya 1D Ya está Pregunta Número 1 200 2E 2E Bueno ya está Mira Ordenar en forma Creciente Coseno de 40 Coseno Acá mismo Lo podemos resolver Mira Me dicen La 2 Pregunta 1 Y pregunta 2 Pregunta 2 Alterna El ángulo Ahora dice Que es 40 grados ¿Dónde cae 40 grados? Vamos a dejar Otro colorcito Por acá 40 grados Si él es 10 Acá está la mitad 45 40 Un poquito Por acá 40 grados Voy a aprovechar 40 grados Luego el otro es 160 grados Y hacia acá Hay 40 Pregunta Aquí ¿Quién estaría? El suplemento Si él es 40 Yo le trazo Una paralela Aquí también Hay 40 Acá estaría Aquí 160 grados ¿O me equivoco? ¿No? ¿Cuánto? Si él es 40 Él es 40 140 Más 40 Acá estaría 140 ¿Y eso se estaría por acá? Una próxima 160 grados Ya está 160 grados Luego Coseno Es 280 A ver 280 Si acá está 200 Él es 270 280 Daría por acá Uy ahí hay 280 grados Me habla de coseno Recuerda que los cosenos ¿Cómo son? Los cosenos son horizontales Voy a dibujar los horizontales Coseno De 40 Acá Coseno De 280 Y ese sería Coseno De 160 Listo Listo Antes que mires No mires el tamaño Ojo Cuidado No mires el tamaño Del coseno A veces El pulso puede fallar También No mira El cuadrante Eso empieza A ver La pregunta Me la pregunta A ver Ordenar en forma Creciente Muy bien Ordenar en forma Creciente Otra vez Ya ¿Cómo es el coseno En el primer cuadrante? Positivo Ya está ¿Cómo es el coseno En el segundo cuadrante? Negativo Ah ya Es menor Él es menor ¿Cómo es el coseno En el cuarto cuadrante? Positivo Ellos dos son positivos ¿Sí o no? Él es negativo Muy bien Él es el menor Coseno De 160 Es el menor ¿Te das cuenta? Hay algunos Que de repente Se equivocan Me lo ponen mayor No Porque él es negativo El coseno De este arco En el segundo cuadrante Es negativo Él es el menor De todos Ahora dime Él y él Este chiquitito Y este de acá Son positivos Porque el coseno En el primer cuadrante Es positivo El coseno En el cuarto cuadrante También es positivo Yo te dije Cuando Ahora sí Cuando los dos Sean positivos ¿Quién es mayor? El palito más grande ¿Cierto? Ahora sí Entre él y él Él es mayor Coseno de 40 Y acá va a ir Coseno De 280 En este caso Clavecita Él es Dos ¿Qué clave es? Coseno de 160 160 Ya Coseno de 280 La D Muy bien Otra vez La clavecita También es la D Ahí está Uno Dos ¿Estamos? Dime Dime ¿Y por qué no sería la C? ¿Por qué no sería la C? A ver ¿Qué dice la C? Coseno de 160 Coseno de 40 Coseno de 80 Ah Claro Te estoy diciendo Dime No hay duda No hay duda de que él es el menor Porque él está en el segundo cuadrante Pero este ángulo 40 grados Y este ángulo 280 Los dos son positivos ¿Cierto? Pero ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Él o él? Él podría ser un 0,6 Acá está el 0 y sería un 0,2 5,7 ¿Quién es mayor? Él pues Cuando tú veas que los dos son positivos ¿Quién va a ser mayor? El palito más grande Grábate eso El palito más grande ¿Ok? Ya está listo Sale, sale, sale Sale, sale, sale Ya listo Vamos con otra preguntita Para hacer la pregunta 3 Un toque Necesito mencionar Hacer que ahora sí La línea delata Gente Entonces mira Vamos con las líneas de la tangente No he mencionado hasta ahora Líneas Líneas De la Tangente Líneas de la tangente ¿Qué hacemos para conseguir las líneas de la tangente? Primero voy a dibujar la CT Dibujamos nuestra CT por acá A ver Más o menos por acá Ya está Ya está Listo Vamos por acá Ahí está Ahí está la CT Muy bien Lo clásico Ya sabes ¿Cuál es lo clásico? Acá está el cero Y el radio que vale la unidad Ya Con eso ya es CT Listo Ahora Para dibujar la línea de las tangentes Necesito dibujar un eje ¿Ok? Un eje Que no lo tenía inicialmente Que es Paralelo al eje Y Y sería tangente Justamente en ese punto Es una recta tangente Que va a ser tangente En el punto llamado Origen de arcos Origen de arcos Entonces Ah ya Muy bien Esto por acá Este sería el LT ¿Quién sería LT? Más grande Lo voy a poner LTT Ok Ahí está Este se llama LT Que se le dice también Con el nombre de Eje de tangentes ¿Ok? Eje De Tangentes Es un nombre Eje de tangentes Es un nombre Eje de tangentes Es una recta tangente L Y le ponen LT Por ser recta tangente En realidad es una recta tangente Si toca un punto Es una recta tangente Pero Como todas las tangentes Los arcos Van a estar sobre él Entonces recibe el nombre De eje de tangentes Acá hay un 90 grados Ah ya Muy bien Entonces si yo dibujara un arco Cualquier arco Origen de arcos Y dibujo por ejemplo Por acá Mira un arco Ya está Ahí está Ahí está el arco Le voy a llamar ¿Qué arco quiere? Le voy a llamar Teta ¿Ok? Teta Y yo quiero saber ¿Quién es la tangente De ese arco teta? Basta una y mea Él sería seno Él sería coseno Dime Si yo lo uno así Él no es tangente Pero va a pasar por ese punto Lo voy a prolongar Y va a llegar aquí Ahí llega ¿Y quién sería ese punto? Ese punto representa A la tangente De ese arco teta ¿Ok? Ahora te pregunto Como teta Está en el primer cuadrante La tangente Mira Todo lo que está De aquí Hacia arriba Es positivo Porque este Es como si fuera Otra recta Y Un eje Y Pero solamente Que movido para allá Positivo Entonces la tangente Es positiva Si yo tuviera Otro arco Voy a suponer Mira Empieza acá Y un arco Llega más o menos Por acá Le voy a llamar Alfa ¿Ok? Alfa El arco alfa Yo quiero trazar La línea Tangente De alfa Entonces mira Voy a unir El con el Siempre une El punto extremo Recuerda El punto extremo Con el centro El punto extremo Con el centro El punto extremo Con el centro Ese no es la tangente Por ahí Me va a ayudar Para graficar La tangente ¿A dónde me dirijo? Dirígete a esta Red la tangente Estrellate con él Se estrelló acá Ah Aquí va a estar Recién La tangente De ese arco alfa ¿Ok? Esta es la tangente Ahora pregunto Como el arco alfa Se encuentra En el segundo cuadrante La tangente ¿Cómo es? Negativa No Negativa Como el alfa Está en el segundo cuadrante La tangente Es negativa ¿Correcto? Ahora ya te cuenta Mira Aquí está el cero Cero hacia arriba Es positivo Todo lo que está Hacia abajo Es negativo La tangente Es negativa Algo me escribieron Profesor Dime Dime La tangente Siempre va a estar De ese lado A ver Por aquí Aquí no Determinaría El mayor ser Pero aquí Aquí Determinaría El mayor Sería El cero No te entiendes La tangente Siempre va a estar En ese lado Claro La tangente Por algo se llama Eje de las tangentes Ok O sea Profe Gracias Profe Lo que me refiero Es que si la tangente Lo descompongo En seno Y en coseno Entonces ¿Quién determinaría El mayor sería el seno? Ah ya No, no, no No hace falta Descomponer la tangente Seno y coseno Te vas a complicar la vida ¿Sabes por qué? Mira Porque Primero acabo De graficar esto Y te respondo La pregunta Primero acabo Aquí está Teta Aquí está Alfa Ok Ya está Dime Voy a dibujar Un arco más ¿Qué pasa? Si empieza con un arco Viene por acá Viene por acá Y más o menos Cae por acá Voy a suponer Que acá está Empieza acá Cae por acá Lo voy a Teta Alfa Lo voy a llamar Beta Entonces Voy a dibujar La tangente Beta Recuerda Beta ¿Dónde cae? Tercer cuadrante ¿Cómo es la tangente? ¿Positiva o negativa? Positiva Entonces Quiere decir Que va a estar Para este lado ¿Sí o no? Ya te vas dando cuenta ¿Cómo? ¿Cómo? Uno El punto extremo Con el centro Eso no es la tangente Eso no es la tangente Me va a ayudar A conseguir la tangente Una vez que lo uno Lo prolongo Ah ya Y se estrella acá Ya El recién es la tangente De este arco Llamado Beta ¿Cómo es? Positiva Porque la tangente En el tercer cuadrante Es positiva O sea Te das cuenta Que la teoría Con respecto a los signos En el cuadrante No se va Este No se van a contraponer No ven al contrario Verifica la teoría Justamente Cada línea Hace posible Que verifique Es teoría Y si tuviera un arco más Un arco más Un arco más Por ejemplo Tengo acá Cae más o menos No se ve por acá Ya está Por acá Le voy a marcar ¿Qué arco? Alfa, beta, theta, phi Ya está Ese arco phi Cae ¿Dónde? En el cuarto cuadrante ¿Cómo es la tangente? Negativa ¿No? Entonces dime Voy a unir él con él Punto extremo Con el centro Prolongo Y llego acá Entonces yo sé Que la tangente phi Sería negativo ¿Por qué? Porque recuerda Si phi está en el cuarto cuadrante Obviamente La tangente En el cuarto cuadrante Es negativa Y todo lo que está De aquí para abajo Es negativo Recuerda que aquí Va a estar el cero Cero, uno, dos Todo es positivo Y todo lo que está De abajo es negativo Ahora sí A la pregunta Escúchame Sobre esta recta Que era una recta tangente Común Como geometría Era una recta tangente Pero geométricamente Todas las líneas tangentes Caen sobre él Entonces se le cambia el nombre A eje de tangentes Porque aquí van a contener A todas las tangentes Y como estos son valores Números Entonces Y esta es una recta Y dime tú Una recta va desde Menos infinito A más infinito Ah, ¿verdad? Entonces yo puedo decir Oye, para todo Que puedo un ángulo Para todo teta Que pertenezca En este caso A los reales La tangente Que del ángulo Va a estar variando De donde a Desde menos infinito Hasta más infinito ¿Ok? Cualquier ángulo Que tú tengas La tangente Como es una recta Mira, no acaba No acaba No tiene inicio Fin ¿Qué ocurre? Como es una recta Va a variar Desde menos infinito A más infinito Ahora vamos El seno de donde A donde variaba De menos uno a uno Ese era el seno El coseno de donde ¿Dónde varía? De menos uno a uno Cerrado, cerrado En los extremos En cambio La tangente Como es una recta Va a ser abierta Va a ser abierta Y va a ir Desde menos infinito Hasta más infinito Pregunto Si te hubieran dicho Seno de un ángulo teta Vale cinco medios ¿Tú qué me dices? ¿Verdadero o falso? Seno de un ángulo Del infinito Hasta el infinito No, seno Seno de un ángulo teta Cinco medios ¿Verdadero o falso? Falsazo Seno ¿Cierto? Si me dicen Oye Coseno de un ángulo teta Vale dos mil diecis Dos mil veintiuno Seno Coseno de teta Coseno de teta Vale dos mil veintiuno ¿Verdadero o falso? Falso pues Pero si me ponen Tangente de teta Vale dos mil veintiuno ¿Verdadero? Claro que verdadero ¿Sí o no? Porque recuerda Que la tangente Puede ser cualquier número Oye la tangente Puede valer un millón ¿Sí o no? Tangente de un ángulo ¿Vale un millón? ¿Vale? Vale Porque está atrapado Desde menos infinito Hasta más infinito En cambio El seno y el coseno No El seno y el coseno Tienen techo Tienen techo En cambio En cambio La tangente No La tangente La gráfica Como función tangente Lo vamos a ver Ya la siguiente Pero es así Se va a mirar Hasta donde quiera ¿Sí o no? La tangente Es recontra Rayada No respeta nada Ya vuelvo No vuelve después De tres días Una semana ¿Sí o no? Se va de largo No va la tangente ¿Sí o no? En cambio El seno y el coseno No, no, no No cruza la frontera Ese negocio No, no, no No hay nada Mucho cuidado Se cuida La tangente No, tangente No cree en nadie Diciendo hasta las últimas Consecuencias Y se va de largo Viene con el panto Se va de largo La tangente ¿Ok? Nada ¿Qué año nuevo? Todo lo he hecho No, no Cuidado con la tangente Va desde menos infinito Hasta más infinito Ahora ¿Me conviene ponerlo Seno y tricoceno? Claro Al final la tangente Es seno y tricoceno Pero ya no me convendría Colocarlo así ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no me va a ayudar El coseno lo paso a multiplicar Para allá, para allá No podría hacer eso ya Entonces es preferible solamente Cuando vea problema tangente En extensión En variación Trabájalo como tangente O a lo más cotangente Pero ya no te conviene Llevarlo a seno y coseno Porque en esta desigualdad Y tenerlo en seno Ya no me conviene ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿No? ¿Estamos? ¿Ninguna? No, 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 no Ninguna, ¿no? Ya listo Entonces Ojo a Ya vamos, vamos Este Seguimos, seguimos Ya Una capturita por acá Una breve capturita por acá La tangente 90 Vendrá claro No existe Simplemente se pone no existe Es para poner a veces Verdadero o falso ¿No? No, no te asustes A veces para esas cositas No más bien Más allá no No, no Más allá no Más bien Listo, listo Ya vamos borrando Vamos borrando Vamos a resolver La siguiente preguntita A ver Ya las tres Ordenar En forma creciente Ah ya Pero ahí es con numeritos Si no ya Mira Vamos a hacer El reloj trigonométrico Entonces Faltaba hacer esto ¿Ok? El reloj trigonométrico Le dicen así Ah, no es que sea oficialmente El relojito trigonométrico Ya está El relojito ¿Cómo, cómo, cómo Hallo el relojito trigonométrico? ¿No? Por acá tengo yo Una CT Ya está Una CT Y acá tengo yo Los siguientes Ya está Sí, ya está Más o menos Un aprox Hay que Todo esto Esta gráfica Es aproximada Ya No es exacta Es una gráfica aproximada Tenerle en cuenta presente ¿Por qué? A ver Mira Ya está Mira acá Aquí Si yo lo llevo Para que aparezcan números No ángulos O sea Ojo Ese 1, 2, 3, 4, 5 No son ángulos Son números Para que aparezcan números ¿Qué debo hacer? Te lo presento Aquí tú sabes que va el 0 grados Aquí va el 90 grados 180 grados 270 grados 360 grados Pero tú sabes que 180 grados Lo puedes poner como Pi radianes ¿Cierto? Y ahora Cuando tú veas pi Lo vas a pasar A su número real ¿Cuánto vale pi? 3, 14 Si él vale 3, 14 Aquí estaría Entonces El 3 Una próxima Aquí va 90 grados Que es pi medios 3, 14 Entre 2 1, 55 Un aprox por ahí Entonces Acá está 1, 55 Por aquí estaría Por ejemplo El 1 Y por aquí Estaría un aprox El 2 ¿Cierto? Todo es aproximado ¿Ok? Tú era No la distancia Igual Y de repente Un poquito más Por acá Ya ves Todos es aprox Listo Aquí está 2, 70 Sería 3 pi medios 1, 56 Por 3 Sería 4, 4, 50 Y tantos Casi 60 Ah ya Entonces Por aquí estaría Un aprox Por aquí estaría De repente El 4 Aquí estaría El 5 Y por acá Estaría ¿Dónde? El 6 Ya te voy a borrar Esto Estos serían Los numeritos Mira Que ubicamos Gracias A la CT Esos son los numeritos Recuerda algo Este 4 Si tú le traes Una horizontal Está entre el 5 Y el 6 ¿Por qué te digo? Porque a veces A la volada He visto al 1 O sea Que han dibujado Un examen ¿Qué ocurre? Él Lo pone Por acá Y el 5 Arribita Y cuando te piden Señale Ordene Mayor Menor Falla Justamente Por esto Tener en cuenta Esta forma Una manera Para darte cuenta De decir Mira Siempre es Arriba abajo Arriba abajo Siempre arriba abajo Ahí está Y siempre arriba abajo Cruza Acuérdate Cruza los cuadrantes Cruza los cuadrantes Ok Casi No se ve Ah Cruza los cuadrantes Arriba abajo De cada cuadrante Y cuadrante Arriba abajo De cada cuadrante Y cuadrante Ok Arriba abajo De cada cuadrante Y cuadrante Ya está Para que te recuerdes Nada más Arriba abajo Entre cuadrante Y cuadrante Ok Ya Listo Ahora vamos a responder Lo que me piden Dice Tangente de 1 Ya Ordene Tangente de 1 Tangente de 3 Tangente de 5 Ya vamos a ordenar Tangente de 1 Tangente de 3 Tangente de 5 Ya Escúchame Para yo dibujar Este es el reloj ¿No? Este es el relojito Para yo dibujar La tangente Dime si no es cierto Ya Ay, ay, ay Este es el relojito Nada, nada más Nada, nada Para resolver el problema No quiero confundir Voy a volver a dibujar Para volver a Voy a volver a dibujar Para no confundir Ya está Ya saben Los numeritos Un aprox Aquí va a estar el 1 Aquí estaría el 2 Aquí estaría el 3 Aquí estaría el 4 Aquí estaría el 5 Y por aquí estaría el 6 ¿Cierto? 3 está más pegado Porque recuerda ¿Cuánto vale? 2pi 2pi 6,28 Entonces aquí habría 6 Acá hay 0,28 ¿Ok? Si él es 3 Si él es 3 Ojo Si él es 3 Acá estaría 3,14 Entonces acá hay 0,14 0,28 Es el doble 0,14 Por eso debería ser más grande Y eso Pero estoy exagerando Si quiera Ah, ya ven 7, claro 7 no es el No es 7 7 estaría Aprox 7 estaría por acá ¿Sí? Ahí, ok Pero por lo general Como no me pide No solo lo hace Refrente a sus opuestos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, no te leí bien Un ratito No solo Lo hace Refrente a sus opuestos No necesariamente Lo que ocurre es que Yo lo estoy dibujando Como te digo Esto es Aprox ¿Por qué? Porque estamos trabajando Con decimales Y pi Es un número Irracional Inclusive Yo estoy trabajando Un aprox Con dos decimales Pero pi tiene infinito O sea Ningún texto Te lo va a poner exacto Difícil Solo son ideas aprox Pero eso me confunde No, porque el que promueve La pregunta El que propone Ya sabe que esto es aproximado Y te lo va a dar De forma accesible Tampoco te van a hacer Adrepa No, no se sabe No se puede No, no Te van a poner justamente Los valores reales Así que no te asustes Ahora, ya Esto sería por acá Escúchame ¿Y dónde estaría El eje tangente? El eje tangente Lo voy a dibujar por acá Porque la pregunta es El, ¿no? Ordenar Pregunta número 3, ¿no? Pregunta número 3 Ordenar De manera Creciente, creo, ¿no? ¿Creciente o qué? Creciente ya Tangente de 1 Tangente 3 Voy a dibujar La tangente de 1 Mira 1 está acá Entonces aquí estaría La tangente de 1 Esta es la tangente de 1 Ya está Tangente 3 A ver 3 está acá 1 por acá Ya Aquí un aprox Voy a borrar el 6 Yo ya sé que el es 6 Aquí estaría La tangente de 1 Ojo Aquí, aquí Tangente de 1 Listo Tangente 5 5 está acá Voy a unir el con él Por acá Estaría la tangente de 5 ¿Ok? Ya está Pregunta Con eso Ya tú mismo Te puedes dar cuenta ¿Quién es mayor? A ver No mires los tamaños Mira los cuadrantes A ver Estos dos Mira 5 está en el cuarto cuadrante Su tangente es negativa 3 está en el segundo cuadrante Su tangente es negativa Estos son Negativos Y él es positivo Obvio Ah Entonces voy a ordenar así Tangente Tangente Profe Me parece que El del medio Es tangente 3 ¿Cuál? El del centro Es que ha puesto Tangente 1 Tangente 1 Tangente 3 Perdón Perdón Claro Tangente 3 Gracias Ya Vamos a poner acá Tangente 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 Dime Él es el mayor de todos No hay duda Tangente de 1 Ahora Los dos Son negativos Ahora la pregunta es ¿Quién De los dos Es mayor? Si él es el cero Mayor es El que está Más cerca Al cero Al cero Cierto Mide dos números Negativos Menos 8 Y menos 10 ¿Quién es mayor? Menos 8 Porque está más próximo Al cero O tú veas Que ellos son negativos ¿Quién es mayor? El que tiene más cerca Al cero O mejor dicho Él es más negativo El tangente 5 Es el menor de todos Me sigue la tangente 3 Y luego la tangente de 1 Ese es el orden creciente Tangente 5 Tangente 3 Y tangente de 1 No ¿Qué clave sería La E? Entonces Dime Dime Te escucho Te escucho ¿La tangente 3 Sería igual a la tangente 6? No La tangente 3 6 Estaría por acá ¿Cierto? Su tangente Estaría más abajo Lo que ocurre Es que de repente Mi gráfico Está Cuidando por ahí Pero no 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 es que sean iguales Ninguno No es igual a Ninguno Ninguna tangente De 1 Con 2 Con 3 Nadie es igual Todos son diferentes ¿Ok? Todos son valores aproximados Lo que ocurre Es que de repente Ha aparecido un poco por allá Para empezar Mira mi gráfico Mi circunferencia No es exacta ¿Cierto? Luego Para empezar Mi 3 No es tan ubicado exacto Mi 6 O sea Hay muchos factores Pero nunca Van a coincidir Eso tengo presente ¿Ok? Se parece Tiene que dibujarlo Bien exacto Bien cuadradito Entonces No van a coincidir No Entonces mira Ya saben reconocer Cuando es mayor Menor El sentido Por respecto a esto Toda esa parte No te pueden agarrar Ordenes Mayor Diga Indique Quien es menor Mayor Etcétera ¿Ya? Bueno Bueno Estamos por ahí Y A ver Como ya estamos En hora Un toque O todavía estamos en hora Pero nos falta ver Hay varias cositas Por resolver Problema de área Hay varios Problema Este Mayormente área Veo Y extensión ¿No? Pero eso lo rematamos Hasta ahí mañana Una pregunta A ver Donde hay más Esto se parece A funciones Casi lo mismo Es Y así Pues listo Vamos a tomar La capturita Y Vamos a tomar Una capturita Antes que nos olvidemos A ver A ver A ver A ver Un teclado Por favor Por favor Recién Ya Listo Entonces creo Que nos estamos A ver Quiero solamente Verificar Un ratito Hasta que hora Tenemos Dime la hora exacta Hasta que hora Tenemos Porfa Oye Me salí Sin querer Ya está 945 No Si ya estamos Casi Vengo ahora Ya Ya es impuro Entonces Recargo Misel Nos quedamos Acá Mañana Continuamos Porque veo Que en el horario Nos toca Mañana El plan De las 3 De la tarde Así que Seguimos Y vamos a resolver Los problemas Que faltan Te estoy enviando Hoy día El material Ya lo tengo Inclusive La parte teórica También Completa También Y también Los ejercicios Así que No hay Ningún problema Tienes que Praticando Listo Nos vemos Nos vemos Bye 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 Descansamos un ratito Chao 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 Nos vemos Chao